¿Cómo se comportará los indicadores económicos en el próximo año? Bueno, como siempre, muchas gracias por la invitación y te cuento, Gustavo, que en Costa Rica el Banco Central tiene por obligación mostrar su plan macroeconómico al inicio del año y hacer una revisión a mediados. Y casualmente ahora nos muestra la visión de lo que está hablando y ya empezando por el primer indicador es el Producto Interno Bruto, que es el crecimiento de la economía. Pronostica que va a crecer 3,2% hacia 2019 cuando viene de una desaceleración de 2,7% debido a una huelga o también su impacto comercial con el tema de Nicaragua. O sea que mejora el Producto Interno Bruto. Mejora la perspectiva. Lo que pasa es que lo veo muy optimista el Banco Mundial, Fondo Monetario y otras creditadoras. ¿Y en qué se basa para mejorarla? Mira, él habla sobre la confianza que se va a generar a través de no solamente el plan fiscal de la aplicación, sino también un poco de cómo va a estar el consumo para los próximos años. Lo que pasa es, Gustavo, que también habla sobre la emisión de eurobonos, que es el endeudamiento externo y la cifra no es nada alentadora. Son 1.500 millones de eurobonos y 450 millones por un multilateral. Eso quiere decir que tiene que ir a buscar más dinero y habla de que ese crecimiento de 3,2% se va a dar gracias a los eurobonos, porque si no se da, habla de un 2,1. Entonces, veo que es muy optimista, por un lado, y de hecho se aleja mucho a las calificadoras de riesgo que hablan de un tron 2,5 o 2,7. ¿Y en cuanto a indicadores como la inflación? Bueno, en el tema de la inflación, ahí podemos decir que hay una tarea bien hecha. La inflación ha quedado en los últimos dos años dentro del rango casi siempre, prácticamente en la banda inferior. Ellos colocan para 2019 una inflación, que es el cambio de los precios de la canasta básica, en un 3%, más menos 1. No. Entonces, digamos que por ahí hay una muy buena tarea. O sea, en este sí hay que aplaudirlo y es un número que ha sido constante en los últimos cuatro años. ¿Qué dice el plan macroeconómico del déficit fiscal? Hemos visto cómo se ha venido avanzando en este tema, ya se aprobó una ley que era lo que pedía el gobierno, pero ¿cómo esto puede dar resultados este año? Bueno, si bien es cierto, el año 2018 termina con un 6%, que es un 6% oficial de parte del gobierno, bueno, tenemos que entender que sucedieron tres cosas que no son tan normales. Uno es la venta de uno de los bancos importantes, que es el Bancredito. El otro lado tenía la parte de la amnistía tributaria, que también se dio, eso es una garantía de ingresos importante. Y por otro lado, Gustavo, algo que es una, digamos, una maniobra contable. Digamos que para el 31 de diciembre estaba lleno de dinero, ¿por qué? Porque ejecutó algunas cuentas, pero para enero, eso quiero decir, postergó. Entonces, claro, para la foto estaba muy bien, pero si bien es cierto, no podemos llevarlo a que ese 6% sea lo ideal. De hecho, este año... O sea, que mitad de año puede cambiar. De hecho, para este año 2019 se pronostica un 6,2. Entonces, uno diría, deberíamos ir mejorando, porque también hay unos esfuerzos de parte del gobierno. Pero, lo que sí está claro es que hubo tres actividades irregulares, digamos, extraordinarias, que hacen que este déficit tenga un 6, para el año que viene es 6,2 y para el 2020 es 5,8. Eso es debido al esfuerzo fiscal en este caso. Daniel, ¿y cómo se ve, ya presentado este plan macroeconómico, cómo se ve Costa Rica en relación con otros países de Centroamérica? Bueno, ahí es donde yo me preocupo bastante, no porque Costa Rica esté quedando en una posición bastante complicada, digamos, una zona de descenso, se diría, en el ámbito futbolístico. ¿Por qué? Porque Nicaragua, que va a registrar un negativo de menos 4%, sería Costa Rica el que podría estar, digamos, arriba de Nicaragua. Pero con muy baja... Sí, con muy baja prácticamente... Con 3,2, es decir. No, 2,1 si no hay el eurobono. Por eso es que digo, hay una dependencia altísima de la deuda, porque si se hace el eurobono estaríamos en el 3,2 según la visión del Banco Central. Pero si no se da, estaríamos en un 2,1 que quedaría por debajo del salvador que es 2,6. ¿Y de qué depende entonces que se den los eurobonos? Bueno, ahí viene un tema que sale de lo económico. Por supuesto, el plan me parece que es un tema más político, una presión política sobre la Asamblea Legislativa, que es al final el que emite la decisión si los va a aprobar o no aprobar la emisión de esta deuda externa. Bueno, me preguntaba sobre cómo va a estar Guatemala, Honduras. Bueno, ellos están por encima del 3,8% y por supuesto Panamá por encima del 5,7%. O sea, Costa Rica queda rezagada en la velocidad de crecimiento, porque al final sí va a crecer. Hay rubros que crecen mucho más rápidos, hay otros como el comercio, la enseñanza y en el tema de vehículos, que ahí Costa Rica sí queda con la tarea pendiente de crecer a una velocidad más importante. ¿Y qué urge en Costa Rica para mejorar las cosas? Bueno, en Costa Rica urge lo que siempre ha rugido, que es la reactivación económica. Los planes de reactivación es complicadísimo llevarlo, digamos, del papel a la realidad. Como se dice, del dicho al hecho hay mucho trecho. Bueno, existe un tema de formalización de trámites, un tema de monopolios que todavía siguen estando en Costa Rica, que de hecho uno de ellos, que es en la parte eléctrica, está dando negativo en estos momentos. O sea, increíble, pero es cierto. Y, por supuesto, existen privilegios sobre sectores que están protegidos, más que todo en la parte de arroz y frijoles, que son de la canasta básica, que podrían estar todavía mucho más baratos si se abre el mercado, no solamente energético, sino también de otros puntos de la parte alimenticia. Y también, Gustavo, me gustaría decirte que existe poca atención en el tema de la banca de desarrollo. Siempre he dicho que se debería una banca que desarrolle, pero, lamentablemente, no estamos viendo los efectos. No estoy diciendo que no se haga, pero los efectos en la economía no se están viendo. Más de 59 mil mini, micro, pequeñas y medianas empresas cerraron en Costa Rica y, por supuesto, el lunar más grande con el que terminó el año 2018 de Costa Rica fue ese desempleo, esa cifra de desempleo del 12%, que, aunque se hayan creado 170 mil nuevos empleos, todavía la fuerza laboral sigue siendo muy alta o muy grande para poder contemplar a que todo el mundo esté empleado. Pero no se ve malo el panorama para Costa Rica. No, el panorama lo que tiene es un panorama retador. Malo sería Nicaragua, que anda en retroceso. De hecho, Nicaragua hoy coloca indicadores de menos 3,8% en sus exportaciones. Esas son cosas negativas que, lamentablemente, el gobierno de Nicaragua va a tener. Pero si lo vemos desde el punto de vista de Costa Rica, Costa Rica tiene un panorama positivo. De hecho, por encima hasta de Estados Unidos, Europa, Japón, Latinoamérica, que son socios comerciales muy importantes, pero todavía necesita, digamos, hacer cambios en su estructura para que pueda estar creciendo a 4, a 5, incluso a 6%. Y de hecho, Gustavo, 4% no es descabellado, porque hace 5 años creció 4% Costa Rica y lo que ha venido es desacelerándose la economía. Yo creo, Gustavo, que es un tema del cambio del chip. Yo creo que mucha gente tiene que estar pensando en que hoy estamos en 2020 prácticamente. Estamos hablando de un mundo en que se maneja muy rápido, la tecnología está con nosotros, los robots, y necesitamos movernos a esa velocidad. Y creo que Costa Rica debe de empezar a cascadear esa necesidad para que todos los entes y sectores económicos se puedan unir y, por supuesto, tener números mucho más alentadores en los próximos años. Ah, bueno, vamos a esperar que así sea. Entonces, Jique, este plan, como tú dices, es bastante optimista, mejore la realidad y las perspectivas económicas de Costa Rica. Bueno, a mí me encantaría que ese plan se diera sin eurobonos, o sea, sin tener que apalancarse en tema de deuda, que sea la parte más natural, traer la inversión extranjera directa, que ahora se llama inversión directa, se le llama, y que vengan los turistas y que, por supuesto, el sector exportador siga abatiendo récords, como lo está haciendo. Yo prefiero que sea natural que seguir apalancándonos, porque la deuda sigue siendo un talón de Aquiles, que se pronostica, obviamente, por encima del 55, 58%, que para una economía tan chiquita como Costa Rica es ponerse la soga al cuello un poquitito. Bueno, gracias, Daniel. Daniel Sucher, especialista en finanzas internacionales, siempre hablando de estos temas de economía de la manera más clara, para que todos entendamos los fenómenos económicos actuales. Muchas gracias, Daniel. Daniel Sucher, especialista en finanzas internacionales. Nos despedimos y vamos con él a una pausa y en breve volvemos con más noticias. Gracias.